Me echaste como un banquete de colante Que no puedo ni concentrarme Ay, es que tu me amante Sale también perdida Y en mi mente tu voz va a hablar Dale, dale Vete que no me sale Ay, me estoy bailando todo el día La, 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 la Corre lo que la canta fue y decía Ay, me da por esta y lo temía Ay, que tu me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love, crazy love Muevelo, muévelo Crazy love, crazy love Muevelo, muévelo Desde que yo vi tu cintura Aunque yo perdi la cordura Aunque tu te digas no voy para allá Y ya no salirá Tú me sigues, que me interesa Cabele los problemas Tú me mueves loquito Muevelo, muévelo Y si te atreves, te llevo el cielo No me prometes, te cago el vuelo Subo yo sin miedo, aquí me despido Ya no tengo miedo, pero conmigo Como una hermana, bien Como tú y yo, a nadie que me ama Ven contigo, monas de China Con esta rima asesina Y si te atreves, te llevo el cielo Y si te atreves, te llevo el cielo